Como Kennerick Villarreal Martínez, de 49 años, fue identificado el agricultor asesinado con arma de fuego este miércoles en zona rural de La Gloria Cesar. El caso ocurrió en las horas de la madrugada, después de que dos sujetos llegaran hasta la vereda Villaneira. Estando allí, tocaron la puerta y en el momento que Villarreal Martínez abrió, comenzaron a dispararle. Este hombre recibió varios impactos de arma de fuego, los cuales determinaron su deceso en el lugar de los hechos. De este nuevo acto de sangre se enteraron las autoridades, después de que un habitante de la vereda llegara hasta la estación de policía y explicara la situación. El caso quedó en manos de efectivos de la policía judicial, quienes tratan de ubicar a los responsables del ataque criminal.